Todo el día pasas viendo partidos en ese tu sillón, deberías de pensar en ir a tener a Junior a la escuela Junior, vámonos ya para la casa Rubén buscando el centro ¡Con gol de Sergio Ramos! Listo amor, ya traje a Junior ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! ¡Solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio pues! ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! ¡Sí! ¡Está bien rico para bañarse! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido Larín! Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay no se murió! Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado, también doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia ¿Y nada más eso? ¿Sí? Aquí por poquito y me piden que visite la luna también ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Sí, es tu papá ya me fui! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! Pero ¿y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Larín, métete aquí, te voy a rodar ¡Sí, démosle! ¡Eso, eso! Necesitamos gente valiente aquí ¡Ya estoy adentro! ¡Tres, dos, uno, ya, Junior! ¡Ves que es divertido, Junior! ¡Junior! 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 ¡Suscríbete si crees que somos tontos! Larín Junior es un marciano ¿Un marciano? ¡Sí, es un pinche marciano! Marciano verde y feo Parece chue... ¿Y eso qué es? ¡Es Junior y viene en una nave espacial! Primero con que mi mamá era hombre Y ahora Junior es un marciano ¡Buf! ¡Suscríbete si crees que mi familia es extraña! ¡El que llegue primero, gana! ¡Comencemos! ¡Avante! ¡Avante! ¡Eso no me fue el cabudo! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. Ay, ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pesar. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy cinco minutos para que limpiés eso. Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! Junior, ¿no vas a venir a hacer limpieza, pues? ¿O querés que te castigue? Ahora vas a probar nuestra verdadera furia, mamá. ¡Al ataque! Ahora te toca a vos, Junior. No, amor. No te andés creyendo todo lo que te cuentan. Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara. No, platiquemos, amor. No te pongas así, por favor. Es que ya tengo prueba. Y toma, llévate tu ropa. No, amor. No te estés poniendo así, hombre. Dialoguemos. Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero. ¡Y te vas de la casa! No. Si para chismosas está arriba del palo, se suben. Suscríbete si crees que son chismosas. Este es el caballito de mi perrita. ¡Sí! Amor, moveme el sillón para trapear. ¡Sí, mi amor! Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? Aquí están los comprados, amor. ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá y cuando ella está sola, todo lo hace. ¡Limpieza! Esto no pesa nada. ¡Nada pesa! Hola, buenas, señor Alarín. Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares. No, muchas gracias. ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted. Señor Alarín, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta. Si no quiere por la buena, va a querer por las malas. Ahorita mismo tenemos secuestrado a Alarín Junior. La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa. ¿Aló? Cortó. ¿Quién es? Buenas. Señora, como le digo, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta. Ay, estos del banco no entienden. Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien. ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo. Ah, ahí le puse todas las tarjetas. ¿Todas las tarjetas? No puede ser. Me metió muchas tarjetas. Ay, qué mal me siento del estómago. Me duele. ¿Vaya a los helados? Sí, yo quiero uno de chocolate. Aquí está su helado, niño. Gracias. ¿Y usted no va a querer, amigo? No, gracias, amigo. Más que tengo ganas de echarme un pedito, pero para que no me lo escuchen me lo voy a tirar dentro del agua. Ay, no, me hice del dos sin querer. Larín se está bañando. Me voy a meter yo también. ¡Fuera bomba! Uy, se me cayó el chocolate. No, Larín Junior, eso... Es que no era el chocolate. Larín, vení para acá. ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche. Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile. Mamá, mirá, la Molly me está intimidando. ¿Cómo que te está intimidando? Vos loco estás. Ya me dijeron que te vieron tomando. En eso te gastaste todo el dinero que ganaste en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyas a mí para nada en la casa. Mamá, pero mirá, está bailando detrás tuya. Bailando. Mucho teléfono usado. Ya estás viendo alucinaciones. Porque, madre, solo hay una. Sígueme. Y en este caso soy yo. Y todo ese dinero, Molly. Dinero. Dinero es lo que nos falta en esta casa. Que no entendés que tu alma es mía. No, mamá, ahora sí. Está bailando porque está bailando. Mirala. La verdad que estás quedando loco, Larín. ¡Que estoy loco! Sígueme. Abuela, mis papás me dejaron solo. ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida. ¿Cómo? ¿Sin comida? Ah, ahorita mismo siendo la malcriada y me voy para allá. Ay, no, se le acabó la gasolina. Esto pasa por la calle donde vive mi nieto. Pero tengo que llevarle la comida. Suscríbete si crees que le dolió a la abuela. Niña. Amor, salí embarazada. ¿Embarazada? Sí, y ya tengo seis meses. ¿Seis meses? Sí, que no ves que ahora es la revelación de género. ¿Y en qué momento puso todo eso para el baby shower? ¡Y es una niña! ¡Ay, rompí puente! ¡Y ya va a nacer! ¡Puje, señora! ¡Puje! ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Tan rápido nació! ¡Y la niña ya está cumpliendo 15 años! ¡15 años pasaron ya! ¡Sí, la niña ya se va a casar! ¡Hola, suegro! ¡Y estoy embarazada! ¿Cómo? ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! Amigo, vengo que me arregle la moto. ¡Tráigala, la vamos a arreglar! ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces. ¿Y el escape? Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¡Y las llantas! Amigo, ya encontré el problema. ¿Y cuál es? No le sirve el clóset. Y para eso la desarmaste toda. Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra. ¿Cómo? Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia. Hola, Junior. Vámonos para arriba, mi amor. ¿Para arriba? Los voy a ir a espiar. He venido de muy lejos, saltando como conejo. Para traerte esta florcita, mi linda Úrsulita. Ay, qué lindas. ¿Y mi amigo qué se hizo? Hola, oye, disculpa, no hay papel de baño. Ah, no, es que yo no trabajo acá, solo me estaba lavando las manos. Ay, qué lindo. ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder, pero tú no trabajo acá. ¿Cuántas veces querés te lo diga? Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré. Me caí el otro día. Pero eso no es papel higiénico. ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala. ¿Que la llamo? Ah, bueno. No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando. ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ay, amigo, me olvidé de contarte! Mañana voy a Italia. ¿A qué parte de Italia? A París. Ahí no sabes, mi tío me compró un nuevo celular. Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook. Es dueño de Facebook. Pero ese no es Mark Zuckerberg. No, Mark Zuckerberg no. Ay, para, me duele mucho la panza. Es que estoy embarazado. Son los tacos que te comiste. Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo. ¿Es este? ¿Te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo. ¡Oh, gracias! Boludo. Dos mil ciento noventa pesos. Baratísimo. A ver, así, espacio. ¿Te pesa mucho? Veinte por ciento de descuento. Ay, mira esta carterita de hibis. ¿Quién es hibis? No sé, pero me gusta. Oye, Mati, ¿cómo vas a pagar todo esto? Mitad, mitad. Como habíamos acordado. Pero yo no voy a pagar todo esto. ¿Cómo que no? Es todo para ti. Está bien. Listo, genial. ¿Cómo apostamos? Nos hacemos un tatuaje. Perfecto, dale. Apostamos. Y sí, así hacemos el juego más picante. Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro. Va, va, genial. Gané. Ay, no. Dama. Pero te digo que los mosquitos sí polinizan. ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas. ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá me pica el culo. Listo, genial. A ver, búscalo. ¿Viste? ¿Eh? ¡EPICALCULA! Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? Acaban de secuestrar a mi nieto Maxito. Yo les voy a enseñar unas cositas para que nunca más los vuelvan a estafar. No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares. Claramente te estafé. ¡Wow! Estoy aprendiendo. Yo les daré el poder, pero sepan que un gran poder conlleva... ¡Una gran responsabilidad! Y al me interrumpa debe pagar un impuesto a 10.000 pesos. ¿Impuesto a qué? A la estafación. Ah, bueno. Te acaban de estafar, idiota. Le di 20.000 así que yo lo estafé a él. Gracias a esta clase de personas los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos. Salve un montón de niños, soy un superhéroe. Super idiota. Profe Maxito, ¿esta clase es legal? Pero claro que es legal. De hecho el gobierno envió un inspector para controlar sus billeteras. Enseñen sus billeteras al inspector. Ay, a un policía menor de edad que habla japonés se ve muy confiable. Sí, hay que darle todo. En mi época la policía era pelona. No entiendo cómo terminamos viendo una película a India. Tiene 35 Oscars. Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? Es cara de preocupación, idiota. Estoy preocupada porque Maxito está viendo una película o la novia. Vaya, eso puede significar una sola cosa. ¿Qué cosa? No, ay no. Pero claro que sí. ¿Qué están haciendo? Película mala, película sorbete. Esta película más mala que un sorbete. Lo sabía, amo ese juego. ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor. Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ja, tontita. En esta casa no se pueden cerrar las puertas. Ah, claro que se puede. Para eso son las puertas, maldito flojo. Yo que tú no hago eso. Alguien está por cerrar una puerta en mi casa. Las puertas son para abrirse. Pues no se las mientras yo viva. Y también son para cerrarse. No es tan difícil. Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Papá, te estás perdiendo cómo golpean al malo. Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes. Acalá para el de tan cinco de mame. Hola. Adriana, ¿cómo vas a bajar todo el vidrio? Sos peligrosísimo, Adriana. Te pueden secuestrar. Vamos de nuevo. Ok, ok, va. Hola. Ey, hola, mi amor. ¿Cómo estás de guapa? Gracias. ¿Cómo así que gracias? Adriana, ¿cómo así que gracias, mi amor? ¿Cómo así que gracias? Gracias, no. Le está siguiendo el coqueteo anuladísimo. Tienes que decirle, tengo un esposo tóxico. Yo no soy guapa. Soy hasta lesbiana. ¿Qué? Y le muestras el anillo de matrimonio. Vamos de nuevo. Hola. Uy, hola, princesa. ¿Cómo estás de linda? Ay, mira, yo estoy casada. Tengo un esposo muy tóxico. Ah, y soy lesbiana. Bueno, no importa. ¿Y por dónde vas? Ah, voy para el centro comercial. Uy, yo también voy. ¿Por allá me llevas o qué? Ah, claro, dale, súbete atrás. ¿Cómo así que súbete atrás, Adriana? ¿Cómo se te ocurre? Pero hay que ayudar a las personas. No, contigo no se puede. Comprar un coche en las películas. ¿Irás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, ese no me lo pierdo por nada. Uy, qué suena. Sí, sí, es como un coche. ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena. Sí, ese es fascinante. Sí, sí. Bueno, me lo ha comprado mi padre, que como ya sabéis, es millonario. Ya sabes que... Ah, pues a mí no me gusta. Lucrecia, ¿por qué no te callas? Mi padre no es millonario. Tú nunca podrías tener uno como estos. Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? Pues claro. Venga, vamos. Será divertido. Comprar un coche en la vida real. ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! Ay, Javi, ¿qué? ¿Qué? Eh, ¿me compras este coche? Mira, cómo mola. Ay, ¿cuánto cuesta? ¡3,50! Uf, muy caro. Déjalo. ¡Mamá, por favor! ¡Qué agrajes! ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta. ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky. ¿De cómo realizar un exorcismo? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... Gracias. Oye, ¿y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡Vamos a ver la puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá está! ¡Mirá, vení! ¡Está cagando! ¡Juguemos con la silla! ¡Sí! ¡El que gane, se gane este regalo! ¿Qué? ¡Ey! ¡Perdío! ¡Ey! 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 ¡Perdiste! ¡Ey! Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé, hay algún problema. ¡Ganaste por tramposo! ¡Metete con uno de tu tamaño! Voy a robar. ¡Vénganse los dos, pues! ¡Vénganse! ¡Estoy listo! Había una vez una señora, un campesino y un sapo. Señora, ¿y ese sapo es suyo? Sí. ¿Qué gran sapo tiene? Un poquito. Gracias. ¿Y desde cuándo lo tiene? Pues, ¿desde que nací? ¿Y no tiene pelos? ¿Cómo cree? Peloncita. ¡Puta rica! ¿Y se lo puedo tocar? ¡Qué atrevido! Pero sí. ¿Sabe qué? Muy feo y muy negro lo tiene. ¡Viejo estúpido! Ok, mi amor, a la cuenta de tres te vas a tirar, ¿vale? Confía en nosotros, mi vida. Nosotros te recibiste. Uno, dos, tres. Amor. ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! Pero fue ayer. Pero traje torta, ¿no? ¿Qué torta? ¡Ay, la torta! Pero está muy linda. Sí, no, esta no es. Es esta. ¡Ah, la, la! ¿Te gusta? Vení, entrímo, entrímo. Vení, vení. Cuidado con el piso que está recién lavado, que puede resbalar. Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí, está pisando un solete. A ver, y vamos al jardín. Vení. Mirá, guau. Mirá todo el pasto hermoso. ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto de huéspedes. Ese entras perfecto. Re cómodo. ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito. Acá se aplaude con las manos. ¿Y te gustó mi casa? Está re linda. Vamos a hacerle la broma del cuello a mi hija. Veamos sus reacciones. Ay, Shalo. Shalo. Ay, me está abriendo el cuello, ven. Ayúdame a moverlo un poquito. Hacia la mano izquierda, ven. Ayúdame, amor. A la cuenta de si no me mueves. A la cuenta de tres. Tres, dos, y ya. Ay, Shalo. Ay, Shalo. Shalo. Ay. Shalo, ayúdame. Shalo, ¿qué haces? Shalo. Mi cuello. ¿Qué pasó? Ayúdame, ayúdame a la bolsa, ayúdame a la bolsa. Ayúdame, ayúdame a la bolsa. ¿Cómo estoy? Ay. Ayúdame a la bolsa. Porque son masitas horribles. Ay, no, yo no me veo. Ay, amor, llegaste. ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie. Compré chocolate. Me quedé viendo una peli con mi amiga. ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante. No, no estuvo conmigo. Ah, bueno, gracias, cornuda. Eso me salvo de caqui. Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito, pita chiquita. Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Sí, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuál? A ver, dime. Eres un cornudo, hijo, igual que tu hermano. Solo das unos boludos. Ah, mamá. Secha, se quedó con vos, ¿no? No, seguro se quedó con el otro. ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita. Bueno, ganaste. Baby en el baño. Dejé un surete extraño. ¿Te puedes saber dónde está vos? ¿Ana al baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes. ¡Danlo para que vea que no miento! Sí, estuvo conmigo. Jugamos videojuegos toda la noche. ¿Orega conmigo y nos tocamos toda la noche? Porque él me ama a mí, no a ti, fea. Sí, vas que yo no miento. Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron. Ya, pero yo no miento, ellos sí. Ay, perdón, papi. Ahora vas a prender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo, es la misma comidita. Voy a masticar así, está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí. ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con cinco centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. ¿Querés un vino? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó. Anda al baño, entonces. Uy, creo que la cagué. ¡Ay, se están llocando todo! También se me tapó el inodoro. Acabas de lo lindo. Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado. Sí, no, está ahí el sorete. Bueno, eso fue todo por hoy. Son cinco mil pesos. ¿Argentinos? No, mexicanos, querido. ¿Qué te pensas? Bueno, chau, hasta luego. Nos vemos. Gracias por todo. Me falta un cuadro. Papi, cómprame este juguete. No, hijo, no. Ay, papi, pero por favor. No, hijo, no. Papi, por favor. Te dije que no. Papi, por favor. ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas que las tengo por el piso. Dejale. Vaya, niños, vamos a revisar la tarea de reacciones químicas. Comienzo yo. Para mi reacción química lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola. Al mezclarlo pasa esto. Hace como una erupción volcánica. Interesante. Le voy a poner un cinco por básico. Para lo que yo traigo, maestra, necesitamos acetona pura. La echamos en un recipiente y también necesitamos poliestireno. Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente. Se deshace fácilmente, mire. Y en cuestión de segundos el poliestireno se derrite por completo. Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire. Y por eso queda de esta manera. Increíble, Alfredo. Le voy a poner un diez por buena explicación. Hola, ¿cómo estás? Oye, avísame cuando estés libre para ir por un café o algo. Ya tiene un buen que no nos vemos. ¿Con quién hablas? Ay, nadie, ma. Una amiga. ¿Te acuerdas de esta Isa? De la secundaria. Ay, Isa, sí. Sí, es bien linda. Ah, mira, ya me contestó. Ya tiene un buen. Pues la última vez que nos vimos fue cuando te acompañé por la prueba de embarazo. ¿Qué? Que ya no me dijiste, salió negativa. Pero ojalá sí, güey. Porque imagínate contarle a tu hijo. Conocí a tu papá por Tinder y luego, luego me embaracé. ¿Me puedes explicar qué chingado? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto. Dale, viejo de los... Ya voy, pelotudo. Ay, Claudia, si se lo hubiera hecho, estaría acá conmigo. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Ay, jovencito, ¿me sacas una foto con el golden hour? Dale, vení, pelotudo. Corusa, que te van a comprar... Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va. Pero esto no me compra ni un caramelo. ¿Y te pensás que soy millonario? Mira, estos perros de mierda dejan todos los orejes tirados. Ay, joven, me ayuda, por favor. Ah, mi col... Ay, ¿pero qué te hace? Mamá, hoy... ¿Qué te gustó? Ay, sí. Te juro que sí me gustó. ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada. Si yo me corto así siempre. ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí. Vamos al auto, dale. Ay, no, me arruinó el pelo. Me arruinó el pelo. Tranquilo, Mati, tranquilo. ¿Día no se va a meter a la piscina? No, sobrino, y no quiero. Yo porque veo que en todo se mete, por eso le decía. ¿Qué niño más malcriado? ¡Se murió! ¡Qué pasmado! Por eso siempre hay que respetar a nuestros mayores. La reacción de mi hija a los besos con Adri. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué guay, chocilla! Ay, mira, una jirafa. Mmm, está tan rica la jirafa. ¡Hija! Mira qué lindo va una foto. Ay, otra foto, otra foto. Ay, otra foto, otra foto. Ay, boludo, para que me quede sin espacio. Ay, para que borro estas fotos del orto. Ay, mira, boludo, tu familia. ¿Y acá qué poronga hay? Los hispanos. Homero, ¿dónde está Bart? ¿Qué sé yo? Búscalo, mi amor. Trabajo la reacción de mi hija al llamarla. Hija, mi amor, ven. Ven. Ya, papi. Ven, fue mi vida. Ya, papi. ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué pones esa cara? Ella es... ¡La papi! ¿Me abandonaste? Sí. ¿Y a dónde diablos crees que vas a ir, genio? No tienes plata. No tienes familia. Todo está en mi nombre. La casa, el auto. No eres nadie y nunca lo serás, Norbit. Por favor, estoy embarazada. Embarazada. Ay, sí, Norbit. No se nota. Ya tengo pancita. Ay, qué emoción. Me encantó. Vamos a otra. Ay, boludo. No, no quiero subirme, por favor. Ay, tengo hambre. Ay, tengo sed. Ay, me empapólo. No. Ay, no, boludo. No, boludo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué corte es ese, carnal? Ay, el michelado. ¿Ese morrío no es el que se hizo el del avatar la vez pasada? Simón. Hombre, no manches. Ese morrío se sabe de moda. Sí sabe de cortes chidos. La neta. Ah, sí, ya saben. Oh, sí. ¿Qué onda? ¿Te lobo o qué? No, 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 carnal. No. No. No, yo con la 1 escolar. Así con copetito, con copetito. No. Hágase lo culo. La mamá de Juana tenía cinco hijas. Trala, trela, trila, trula y... ¡Trona! Ay, no. Juana, boludo. Vale, vale, vale. Le da un tiro. Ay, no, no. Me da, me da, me da. Ah. Nada, me ha matado, tío. No, no, este era bueno, este era bueno. Vale, cuidado que me da, eh. Vale, un tiro. No, 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 me mata, me mata, me mata. No. No. Pero, tío, que estamos en un tiro, que nada. ¿Qué es eso? Yo juego, tío. Ay, no. ¿Eh? ¿Me vas a prestar atención ahora que estás todo el día con el en la computadora de esa mierda? ¿Qué color? ¿Qué color? Amarillo. Amarillo, ¿me dijiste? Sí. Gane. Baja de acá. Pero, amigo, es solo un juego, no te enojes. Juego a la pelota, juego a la pelota. Mi mamá siempre está molesta y gritándonos por todo. ¡Cheng Lung! Deseo de que ahora no hayan ruidos y que todo esté en silencio. Deseo concedido, Larín. Bueno, cuénteme, ¿qué le ocurre? Pues se me doy la tripa. La tripa, déjame que le voy a palpar un poco, a ver. Uf, sí, no cabe duda. Usted ha movido judías, ¿verdad? Sí, sí. Es en el que voy a aplicar una técnica que es mano de santo. Mano de santo. Pero bueno, no se preocupe, es totalmente normal. ¿Pero es así a usted? Pero es totalmente normal. Ahí va. Porque te veas que era buen hombre. Me encanta. ¡Siguiente! Quedó un foto. ¡Ey! ¿Me hablas a mí? Sí, a ti. Ven. ¿Quieres ser rico? Sí. ¿Quieres tener muchas mujeres? Sí. Hoy es tu día de suerte. Aquí te tengo la solución. ¿Y eso? Aquí adentro. Tengo lo que te volverá rico. Solamente tienes que pagarme mil dólares. No tengo mil dólares. ¿Y cuánto andas? Trescientos. Y es lo único que tengo para comer. Dámelos, me sirven. Antes que se me olvide, no lo vayas a abrir aquí. Ábrelo cuando llegues a tu casa. Vaya. Ahora sí, tendré mucho dinero. Casas, cabros y mujeres. Muchas mujeres. Gracias, señor. ¿Señor? ¿Qué es esto? Mi dinero. ¿Qué es esto? ¡Perdijo! ¡Ey, Junior! Mira la forma de esa nube. Parece un bebé. ¡Ey, de verdad! Y mira aquella otra nube, ve. Tiene forma de perrito. ¡Ey, de verdad! Pero mira allá lo que dice, ve. ¡Ey, sí! Ahí dice que se suscriban. Y mira ahí esa otra, ve. Tiene forma de migorrito. ¡Ey, pero mira aquella otra nube. ¡Qué rara! Tiene forma de... Y mira esa otra, tiene como... Son como dos perritos haciendo el... ¡Ey, ey!